Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez estamos en la apertura de premios de la temporada 29, Réplica, y pues nos quedó muy bien el nombre la verdad, porque pues como ustedes saben en la temporada 28 quedamos también en primer puesto, y esta temporada pues no fue la excepción, quedamos también en primer lugar, y pues vaya que hubo drama, sobre todo el día de ayer por la noche, cuando Ray mandó la lista de las alianzas que fueron castigadas en esta temporada, porque hubieron varias, si no están al tanto todavía, póngale pausa a este video, y vayan al apartado de comunidad, ahí se publicó la imagen de todas las alianzas dentro de top mil, desde la uno hasta la top mil, que fueron castigadas en esta temporada, y pues entre ellas hubieron bastantes alianzas conocidas, y de hecho dos de ellas nos enfrentamos en temporada, y perdimos contra una de esas alianzas, entonces todo eso influye chavos, por eso les doy este pequeño disclaimer, no hagan trampa, no es necesario, y pues bueno, antes, antes de ver, de abrir todos los premios, reclamar y todo, vamos a enseñarles lo que son los stats que les había prometido en el video anterior, de la temporada, ok, vamos a ir con el apartado, aquí está chavos, tal vez sea un poco confuso para ustedes, pero vamos a explicarlo, ok, en la parte derecha, ustedes pueden ver el pequeño Excel así en blanco, todo eso fue tanto las peleas, las muertes, los jefes, las alianzas con las que nos enfrentamos, y el bonus de ataque que conseguimos cada miembro en el grupo uno, ok, bueno, como ustedes pueden ver, hay unos que están marcados en color rojo, esos son miembros que estuvieron en a lo largo de la temporada, ok, incluso el shadow estuvo con nosotros, pero solo estuvo una guerra, de hecho, pueden ver que nada más tuvo tres peleas, nada más estuvo con nosotros una guerra, bueno, vamos a comenzar desde arriba, y vamos a terminar abajo, ok, bueno, como ustedes pueden ver, el Eric tuvo veintisiete peleas en seis guerras, porque el Eric se nos unió a la mitad de temporada, ok, entonces, no tuvo ninguna muerte, así que, pues, excelente, a Norian, que también se nos unió, eh, en la séptima guerra, nos, nos hizo el parote, a Norian ya ha estado con nosotros anteriormente, y este, en otras temporadas, obviamente, y, pues, en esta no estaba, pero, desgraciadamente, obviamente, ahora vamos a brincarnos hasta abajo, el Celat, eh, se fue de la alianza, no nos avisó ni siquiera, así, se fue de sopetón, y, porque se retiró, iba a estar ocupado, se iba a cazar, creo, entonces, de la nada se, se nos fue, y nos dejó mal, entonces, pues, sí, tuvimos que pedirle ayuda a Norian, y, pues, con gusto nos ayudó, y, pues, tuvo veinticuatro peleas, también, muy pocas peleas, porque, pues, ya estaba el cierre de temporada, y tampoco murió, el Goop, que es uno de los mejores que tenemos, eh, también en el grupo uno, desgraciadamente, tuvo tres muertes, eh, pero, tuvo cuatro jefes que se bajó, entonces, tuvo sesenta y dos peleas, le fue un poco menos, mal, bueno, le fue un poco peor que a mí, pero, pues, está bien, ¿no? El Joao, el Joao fue una temporada perfecta para, para él, para él, en esta temporada, setenta peleas, y cero bajas, tuvo dos jefes, también, el Codec, tuvo cincuenta y seis peleas, y tuvo una muerte, que, de hecho, no sé si fue contra Volt, o Domino, esta temporada, a él le encanta morir con esos luchadores, como que son sus verdugos del, del buen Codec, el Lee tuvo treinta y seis peleas en la temporada, y ninguna muerte, ¿eh? Cumplió, al Lee no, no le damos tantas peleas, eh, el Lee tiene entre tres, cuatro, a veces sí, se chingó unas cinco peleitas por, por guerra, eh, pero, pues, eh, es lo que puede hacer, ya tiene mucho tiempo con nosotros, entonces, no lo vamos a sacar tampoco, y, pues, Lee ha encantado de hacer pocas peleas, la verdad, ahí estoy yo, setenta y cinco peleas, soy el que tuvo más peleas en la temporada, pero, desgraciadamente, como ustedes saben, como han visto en, en los videos, pues, me morí dos veces, tuve dos bajas, contra el mismo luchador, en dos diferentes guerras, en mojo, en el nodo cuarenta y siete, utilizando a Quake, y, pues, ni modo, pudo haber sido una guerra, eh, perdón, una temporada perfecta, pero, pues, cometimos dos errores, nos bajamos a cinco jefes, casi la mitad de toda la, de todos los jefes en la temporada nos bajamos, eh, todos los cinco jefes fueron Weapon X, jeje, lo pueden checar ahí en el, en el canal de YouTube, ahí están todas las guerras de esta temporada enlistadas, si están aburridos, si quieren ver algo, acción, ahí están, el recesare, cincuenta y cuatro peleas tuvo con nosotros, y murió una vez, el tomo, el actual líder de Kenobi, sesenta y seis peleas, tuvo bastantes peleas, y temporada perfecta, muy bien por él, la verdad, casi lo mismo que el Joao, y el Soy, también sesenta y tres peleas, y cero muertes, vaya que hubieron varios que se fueron limpios esta temporada, seis de ellos se fueron limpios, y pues, enhorabuena, la verdad, el Celat, que les digo que fue el que se casó y se salió, el Marco fue el que expulsamos, porque tuvo veintisiete peleas y dos muertes, pero, en realidad, esas veintisiete peleas, fue dos muertes en las primeras doce peleas, la verdad, entonces, por eso es que lo sacamos, ya de ahí lo mantuvimos en en banca, y le dimos peleas muy fáciles, y fue el que subió a veintisiete, pero pues, por eso es que fue el que lo expulsamos en al inicio de la temporada, como pueden ver en las alianzas, ahí están enlistadas en orden de cómo nos fuimos enfrentando en la temporada, desde XK9 hasta Palo, y eso fueron nuestros bonus de ataques, lo que pueden ver en verde son las veces que hicimos guerras personales, perfectas, hicimos guerras perfectas en contra de XK9, Elite, AGTG, Space Bastards, TCN, y Palo, tuvimos seis guerras, la mitad de toda la temporada, en el grupo uno, fuimos perfectos, jugamos perfecto, perdimos el, el, la guerra perfecta contra XK9 en la segunda vuelta, morimos una vez, contra SAS, contra SAS, morimos una vez, GT40, morimos una vez, la primera guerra contra TCN, morimos una vez, imagínense, diez guerras pudieron haber sido perfectas en el grupo uno, fue, la verdad, de hecho, pueden ver el, el promedio de, de bonus de ataque que tenemos, en el total, en el total, son 164.1, casi, casi perfecto, chavos, lo único que nos jodió, fue la alianza, eh, contra la alianza de Mr. Black y ASR, que morimos tres y tres, prácticamente esas dos guerras fueron las que jodieron nuestros stats, en muertes, ¿ok? Eh, la verdad que, uff, brutal, brutal. Eh, bueno, ahora pasemos a la parte izquierda, chavos, ahí también está enlistado desde la primera guerra que tuvimos hasta la última, y con sus respectivas derrotas que tuvimos en esta temporada, que fue, eh, la única alianza a la que, con la que perdimos, fue TCN, ¿ok? TCN, eh, fue doqueada por haber hecho trampa, eh, de hecho, eh, eh, esto, tal vez, bueno, sí, ya, ya lo deben de saber, yo lo estuve comentando el día de ayer por la noche, porque, pues, como en TCN se estuvo filtrando porque se pusieron tristes y hubo bastante filtración durante todo, eh, toda la noche, sí, eh, pues, los, los doquearon y fue por culpa, eh, ahora sí, lo voy a mencionar, porque, eh, en el video que yo había hecho, eh, de la guerra de XK9, yo no lo mencioné, y sin embargo, en su video dijo que yo lo mencioné, solamente, dije, un youtuber latino, no quise entrar en nombres, ¿no? Para, para que no se sintieran los muy muys, pero, pues, ahora sí lo voy a hacer, eh, y sí, TCN fue doqueada por culpa del Omega, sí, para los que no lo sepan, sí, él movía una cuenta ya en TCN, y, eh, también por culpa de él doquearon a Palo, entonces, eh, es, tal vez haga video de que según no lo banearon ni nada, pero, eh, no le banearon su cuenta principal, ni la que, ni la otra que mueve en SR, porque en SR mueve dos, pero sí, sí le banearon la que movía en TCN y la que movía en Palo, así que, no se fue limpio, eh, 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 y afortunadamente, pues, los doquearon, y sí, les digo, fue la única alianza con la que perdimos en esta temporada, porque nosotros ya sabíamos de antemano que piloteaban en cantidad, eh, de hecho, nos sorprendió que solamente banearan a ese güey, y no banearan a más, nos hubiese encantado que hubiesen baneado a otros, eh, pero no se preocupen, eh, estamos haciendo todo lo posible para que caigan los demás, así que, pues, vamos a seguir, ¿no? Así que, que se anden con cuidado y piensen bien dos veces si quieren seguir haciendo trampas en futuras temporadas, ¿no? Y bueno, los stats, eh, como ustedes vieron en la primera imagen que les enseñé, el grupo uno tuvimos ciento sesenta y cuatro punto dieciséis, el grupo dos nos ganó en, eh, en bajas, de hecho, ellos murieron menos, tuvieron mejores stats, a pesar de que el grupo uno fue que dio más guerras perfectas, el grupo dos fue más, eh, ¿cómo se dice? ¿Cómo decirlo? Eh, constante en no dar bajas, ¿ok? Tuvieron bastantes guerras de ciento sesenta y cuatro, la mayoría, eh, nada más, su peor guerra fue de ciento sesenta y tres contra Space Bastards, como ustedes pueden ver, todas las demás o fueron perfectas o dieron una baja, entonces, su promedio es ciento sesenta y cuatro punto dos, y el grupo tres fue el más pobre en esta temporada, pero, chavos, no es que hayan sido muy malos, porque si te pones a ver, nada más tienen promedio de una baja y media por guerra, o sea, es muy poco, pero los stats del grupo uno y grupo dos están muy arriba, por lo que la verdad sí parece como si fueran malos, pero la verdad no, somos muy buenos todos. Entonces, eh, ahora pasemos en la parte de abajo, el tiempo de pelea, chavos, el tiempo de pelea es algo que nosotros estamos muy, pero muy orgullosos de, como alianza, porque somos la alianza que menos tiempo hace en toda la temporada, contra todas las guerras, eh, todas las alianzas que nos enfrentamos, el, a la mayoría le ganamos en tiempo, a la única que no le ganábamos era a XK9, de los tres enfrentamientos que habíamos tenido, bueno, que hemos tenido, eh, los dos primeros enfrentamientos contra ellos, los perdimos en tiempo, pero en esta, si se fijan bien, ya casi al final, XK9, tuvimos un promedio de, de tiempo de pelea de siete mil ochocientos cincuenta, eh, la verdad fue muy, muy, pero muy bueno el tiempo, y les ganamos como por mil segundos de promedio, la verdad fue, fue brutal la diferencia, y nótense como, como fue, como hemos ido bajando, nuestra peor guerra en esta temporada, eh, hablando en tiempo de lucha, fue de nueve mil doscientos sesenta y nueve, y la mejor fue contra palo de siete mil doscientos setenta y cinco, amigos, nuestro récord era justamente contra palo en la temporada pasada, teníamos como siete mil quinientos cincuenta, más o menos de tiempo de duración de lucha, pero lo superamos con creces, chavos, yo la verdad, les digo sinceramente, creo que va a ser difícil superar ese tiempo de pelea, por mucho tiempo, eh, vamos a intentar superarlo, obviamente, eso es, eso es lo que nos gusta en Kenobi, que somos competitivos hasta en contra, contra nosotros mismos, pues, por eso es que mejoramos día a día, entonces, eh, sí, esos son, esos son todos los stats, chavos, ya luego ustedes pueden ponerle pausa para que lo vean más a detalle, tanto las, eh, los tiempos de pelea del grupo uno, grupo dos, grupo tres, todo eso, eh, y sí, bueno, ahí se los voy a dejar, luego le pueden poner pausa para que lo vean más a detalle como les mencioné, y ahora sí, chavos, pasemos a lo que nos truje chencha, a lo que les encanta a todo el mundo, apertura, ¿ok? Como ustedes pueden ver, ya saben, Kenobi quedamos en primer lugar, enhorabuena por DSBG, brincaron del tercer puesto al segundo, debido a que doquearon a TCN y a palo, bueno, New Nation brincó a tercer lugar, porque doquearon a TCN y a palo, ¿ok? Porque palo estaba en cuarto lugar, New Nation estaba en quinto, pero como votaron a TCN y a palo, a directo a platino, pues, New Nation brincó a tercer puesto, así que, enhorabuena, bien merecido, y pues, felicidades, obviamente, a todas las demás alianzas que quedaron en Master, desde XK9 hasta Space Bastards, y desde Isochoa hasta Helsion, que fueron los que brincaron, de hecho, las dos alianzas que, bueno, fueron tres alianzas que fueron doqueadas en Master, también los de Next, y tres alianzas se agregaron que fue Elite, Latin American Players y Helsion, entonces, muchísimas felicidades a esos nuevos que se integraron al Masters, y ahora sí, chavos, vamos a reclamar los premios de la temporada 29, réplica, vamos a reclamar este campeón de guerra, es nuestro séptimo título de campeón de guerra, nos quedan tres temporadas más para conseguir diez, una vez consigamos diez, nos van a dar el título de Undisputed War Champion, es el título máximo que se puede conseguir, y pues sí, bueno, vamos a agarrar catalizador científico, estos los dan uno entero por, y selector, por haber quedado en primer lugar, y ahora sí, chavos, vamos, eh, ya pensé bien qué es lo que voy a abrir, solamente voy a abrir un destacado de seis estrellas, voy a abrir dos normales y el Nexus de seis estrellas, ¿ok? Primero, primero, vamos a comenzar fuerte, chavos, no, mejor no, vamos a abrir dos normalitos de seis estrellas, pero, antes de abrir estos, vamos a ver cómo, cómo, cómo andamos de suerte, chavos, vamos a abrir uno de cinco, y vamos a ver qué luchador nos dan. En base a esto, vamos a ver si hoy andamos macizos o no, ¿ok? Vamos a ver qué nos dan. Si es un luchador bueno, voy a estar contento, chavos, así que, bueno, probablemente sea un arma de doble filo. Ok, un Iceman, podría decirse que es un luchador decente, así que, bueno, ahora sí, vamos a los de seis estrellas. Compré, eh, cristales normales de seis estrellas porque, pues, ya tengo a Hércules, chavos, obviamente me gustaría duplicarlo más, pero, eh, quiero también luchadores nuevos, eh, que no están en el pool de los destacados, ¿ok? Entonces, vamos a ver si tenemos suerte, espero y sí, y, bueno, vamos a ver, tenemos ahí, de los que he visto, ¿cuál me gustaría? Me gustaría duplicar a Tigra, me gustaría subirle más niveles a la Mole, más niveles a Falcon, duplicar a mi Cosmigos Rider, ese es uno de las, eh, de los motivos por, por el cual mayormente estoy abriendo esos cristales, Cosmigos Rider está en el pool de los cristales normales de seis, así que lo quiero, lo quiero en mi vida, lo necesito, necesito duplicar con los Rider, por favor, Kabam, apiádate, eh, que malo, que malo, ya me estoy repitiendo haber abierto esos cristales, chavos, no, no puede ser, ah, que mal, un Spider-Man normal, no mames, ya me puse triste, amigos, en vano todas esas, todas estas guerras que tuvimos, para un pinche Spider-Man OG, espero ya lo mejoren pronto, ay, estaba Cosmic, ok, ok, es, es duplica del Mister Negativo, y de hecho Mister Negativo es bueno, es bueno, eh, así que, al tenerlo ya duplicado, pues no está nada mal, no está nada mal, chavos, lo despertamos, no sé si su habilidad despertada sirva de algo, pero pues ya lo despertamos, chavos, vámonos con el destacado de seis, y vamos a terminar con el, eh, Nexus, ok, con el Nexo de seis, bueno, aquí queremos, obviamente, Hércules, queremos Antorcha Humana o Diablo, esos tres, lo demás, destacado, si me dan algún destacado, chingón, no queremos Gamora, lo repito, Kabam, no queremos Gamora, así que, ah, duplicar a Peña estaría bien también, vamos a ver, Sí, 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 chavos, luchador nuevo, jajaja, dicen que es muy bueno, eh, sobre todo para los mollos y así, así que, es destacado de seis, muy bien, la verdad, eh, tuve que tener dos cristales de seis, bueno, bueno, un cristal de seis malo para que me dieran el, al, al araña noventa y nueve, está bien, está bien, estoy feliz, estoy feliz con ese pull, chavos, la verdad que sí, Y ahora sí, vamos a abrir el cristal de seis, Nexo, vamos a ver qué nos dan, Ay, qué mal cristal, amigos, cristal feo, Cristal feo, chavos, pues yo creo que voy a tener que despertar a dientes de sable, a veces utilizo Mega Red y veo a mi dientes de sable que no está despertado y se ve un poco feo, entonces, yo creo que vamos a despertar a dientes de sable, chavos, Porque ya tenemos a los tres, entonces, ni modo, cristal de seis, Nexo feo, la verdad, qué mal pedo, a ver, creo que ya fue todo lo que teníamos para abrir, pero, pero, Antes de irnos, tengo bastantes cristales de catalizador de clase de cinco, pero eso no los vamos a abrir, antes de irnos vamos a checar cómo estamos con catalizadores de seis, ¿ok? A ver, el básico de seis ya estamos a la mitad de formar otro, recuerden que esto es importante, chavos, porque estoy seguro que en el mes de diciembre probablemente ya se pueda llegar a subir dos rangos, ya puedes llegar a tener dos rangos cuatro de seis estrellas, ¿ok? Probablemente, probablemente, ya estamos a la mitad de esto, esto es lo más importante, los alfas de tres, pues sí, hay una lástima, chavos, una lástima que nos dieran en ese nexo puros luchadores malos, la verdad, o sea, el dientes de sable es decente con sinergias del sasquatch, pero, ah, ni modo, eh, bueno, chavos, esta fue la apertura de cristales, espero que a ustedes les haya ido muy bien en su apertura en esta temporada, que hayan conseguido la posición que ustedes querían, muchísimas felicidades a todas esas alianzas que, eh, por mérito, quedaron en su posición, siéntanse orgullosos de estar ya sea en platino dos, tres, cuatro, uno, masters, lo que sea, siempre y cuando ustedes jueguen limpio, siéntanse orgullosos de eso, de eso, chavos, la verdad que sí, y pues bueno, esto ha sido todo de mi parte, chavos, ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like, suscribirse, si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo usaba video, y bueno, nos estaremos viendo en un siguiente video, amigos, cuídense mucho, bye.